Señora Directora de Establecimiento Educativo, señor Ministro de Obras Públicas, señor Ministro de Educación, de Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Senador por Capital, por Patrim, por Capayán, señores funcionarios que nos acompañan, Presidenta del Consejo Deliberante, señores concejales de la Capital, queridos compañeros, hoy es un día de fiesta más. Yo, en verdad, tal como dice Raúl, lo que no mata, fortalece, y yo sigo para adelante porque esa es mi tarea. No lo tengo preparado porque haya un programa periodístico, sino porque forma parte del programa de inauguraciones, de entrega de escuelas que tenemos para todo el año en nuestra Catamarca. Y fíjense, nosotros no estamos en época de elecciones, porque ahí hay otra cosa que es importante. ¿Saben qué? Nosotros nos acostumbramos a un gobierno que durante años guardaba las inauguraciones para los tres meses antes de las elecciones. Nosotros, obra que hacemos, obra que le entregamos a la comunidad para que la aprovechen, para que la hicimos, y en este lugar, en qué época, en qué momento, en este momento, en este lugar. Pero como hay jóvenes acá, quiero decirles porque, chicos, fundamentalmente para ustedes, es importante saber la verdad. Es importante, por lo menos, ser críticos con lo que se dice. Nadie tiene la palabra santa. Miren, nosotros hemos invertido muchísimo en educación y hemos invertido, primero, por la decisión política de nuestra presidenta de invertir el 6% del PBI a educación. Lo que logró que en todo nuestro país pudiéramos hacer esta transformación en construir miles y miles de escuelas. Y en esta provincia de Catamarca, todas las escuelas que se hicieron estos 11 años, fueron hechas con fondos de gobierno nacional, igual que esta. Por más que hagan visto la discriminación y por más, todas fueron hechas. Porque hubo una presidenta y un presidente se decidieron sin invertir en educación. Pero en Catamarca, cuando nosotros asumimos al gobierno, nos dimos con la dura realidad de miles de chicos que no podían hacer el secundario. Y por eso creamos las 34 escuelas rurales distribuidas allá, en esos lugares donde no había posibilidades de que los chicos se trasladaran. Escuelas secundarias, porque queremos no solo que terminen el primario, sino que también terminen el secundario. Pero además, compramos muchos medios de transporte que distribuimos a aquellos lugares donde no podíamos hacer la escuela secundaria. Y cuando nos dicen que nombramos gente, en este gobierno es cierto que nombramos gente. Ahora, ¿saben dónde está la designación de esta gente? En los cientos de precarizados de salud que no tenían el nombramiento como corresponde y cobraban todos los grandes. En los cientos de precarizados de salud que hubo que crear en esta provincia, porque en realidad no existían, porque el secundario no existía, estaba creado de palabra, pero no estaban los docentes. Y nos siguen faltando ordenanzas y nos siguen faltando bibliotecarias, pero nosotros trabajamos con una mirada de planificación de lo que queremos hacer. Y hemos priorizado, mal que les pese efectivamente, educación y salud. En materia educativa, chicos, ustedes pueden aprovechar, porque este gobierno provincial ha creado las becas universitarias y las becas para los institutos de estudios superiores, tanto de la capital como del interior. Y tenemos becas premium para aquellas carreras que son fundamentales para nuestra Catamarca. Y pueden acceder. Y si por esas casualidades no califican para esas becas, está el programa Progresar de nuestra Presidenta. Para que todos los jóvenes argentinos, para que todos los jóvenes catamarqueños puedan, en serio, completar la secundaria, hacer un terciario, ingresar a la universidad. Porque para nosotros, para esta gestión de gobierno, en verdad que los jóvenes son importantes. Por si fuera poco, y sabiendo que tenemos muchos chicos del interior que no tienen donde estar en Catamarca, hemos construido el albergue universitario. 80 plazas disponibles para aquellos jóvenes que quieran venir a estudiar a la Universidad de Catamarca y no quieren donde estar. Pero como además creemos que la justicia social es posible, que ahorita se dijo, porque a la directora de la escuela primaria, nosotros en noviembre, en diciembre, vamos a estar albergando en el excomplejo SUSEC, los chicos que entran al primer año del secundario. Van a tener una semana de vacaciones gratis, con juegos, con pileta de natación, con actividades recreativas, conjuntamente con cientos de jóvenes que vienen de otros lugares de nuestra provincia. Pero además van a tener la atención integral en salud que deben tener esos jóvenes para ingresar al secundario en las mejores condiciones. Vuelvo a decir, eso no voy a discutir, es la realidad lo que muestra lo que se está haciendo. Y ahora entiendo por ahí por qué se asusa tanto a alguna gente que vaya a asentarse. Para poder mostrar, porque los acercamientos más antiguos, este gobierno con ayuda del gobierno nacional, el Montepristo, el Ibeomé, el Grito Rey, están siendo reubalizados, con luz, con agua, con cloacas, recontuviendo inviernos, haciendo reajalos. Y a muchos, a muchos les molesta. Y eso hay que defenderlo, porque ¿saben qué? Es cierto que a muchos les molesta que apostemos a que nuestros jóvenes vivan mejor, a que nuestros jóvenes tengan educación, porque quisieran tenerlos todavía agarrados de las narices, a los hijos y a los padres, rehenes de un plan. Nosotros trabajamos por otra cosa, y lo digo en serio. Trabajamos porque nuestros jóvenes se formen. Trabajamos porque nuestros jóvenes puedan tener trabajo. Trabajamos para que Catamarca nos disminuya a todos. Señorita, este establecimiento es para que funcione mañana y tarde. No podemos tener edificios escolares de esta magnitud, cerrados en algún horario, como todos los edificios escolares que inauguramos. Espero que lo disfruten. Me alegro muchísimo de que usted esté emocionada al recibir esta casa, porque yo sé entonces que la va a querer, que la va a cuidar. Y que va a hacer que los hijos de esta casa, que son los alumnos, la cuiden para que la puedan seguir aprovechando los que vienen en la próxima cohorte de estudiantes. Felicitaciones a todos, que la disfruten y a seguir adelante.